El sábado anterior en horas de la tarde los tejistas y sus representantes escucharon la rendición de cuenta del Club Pastor Amaya Esteves. La Asamblea General Ordinaria fue convocada por Feli María Rojas, quien contactó al presidente de la Liga del Norte de Santander, quien era Augusto Jacome, para hacer presencia en el Coliseo. Decirle al señor alcalde que nos colabore, que nos colabore para que no suceda lo que ha sucedido con otros clubes en la ciudad de Cúcuta, como sucedió también en el municipio de Pamplona, que han acabado con el tejo, nos han quitado los coliseos. Entonces lo que estamos esperando, que el señor alcalde acá nos colabore para sacar esto adelante y que el Club Pastor Amaya siga su rumbo normal. Ya se tiene listo el calendario 2020 de la Liga de Tejo del Norte de Santander, para desarrollarlo los diferentes municipios del departamento, entre ellos Ocaña. Ya pasamos la carta a la federación solicitando la sede, bien sea para el campeonato nacional de interclubes, que es la participación más grande que hay en el país, más o menos más de 40 equipos siempre participan, o para el nacional de categoría mayores, femenino y masculino. Y el campeonato, como le digo, el Pastor Amaya, que esta ya es la octava, novena versión que vamos a realizar acá. Ocaña ha sido sede de evento del orden departamental y nacional, por lo que se requiere el fortalecimiento de este deporte que se juega en el Coliseo Pastor Amaya Esteves.